Hey, buenas a todos aquí de perroles comentando un gameplay más Así es, bienvenidos a FineRange Es el lugar preferido para los camperos Aquí, claro, que mejor para empezar que muriendo, ¿no? Estoy aquí jugando con Ferdak95 Un gran youtuber que alcanzó hace poco la cifra de 1000 subs ¿Y por qué os pongo esta partida? Que empiezo muriendo dos veces con una asistencia Se está haciendo fatal Ahí vemos al campero de turno Hay que matarlo, por favor, ¿qué haces ahí? Pues porque esta es una partida en la que acabo 33 Y me recordaba un contra a todos de lo bien que me sale Porque de 30, ¿sabéis? 1500 puntos yo solo, pues no está mal Y bueno, aquí no sé por qué campeo mirando para allá Habiendo un compañero, pero bueno En esta casa la verdad es que se controla el respawn de allá al fondo Y el de la izquierda Si tienes un sensor, pues... Y ahí ves que están todos juntos Lo que quieren es morir Vamos ya 2-2 Nos estamos recuperando poco a poco No queremos ir a pasos agigantados Y ahí no le disparo Porque me puede ver este que acaba de pasar Y tampoco debería asomarme mucho Esto tampoco es campear porque no estoy solo mirando un sitio Estoy controlando toda la casa Las ventanas La casa es mía También podría estar en la azul o en la amarilla de allí De a la izquierda Pero bueno, ahí veo 2 puntos rojos Pues me pongo aquí El tío se pone conmigo Pues le mato Ahí veo otro más Le doy un poco Y le reviento Y claro, me asomo Me matan Cosa normal Y bueno, 4-3 Ya vamos aquí Poco a poco Haciendo baja Ya no voy a morir más Ahora viene lo bueno Ahora viene lo divertido Viene la diversión Viene lo entretenido Vamos ya 5-3 Y no voy a morir más No quiero morir más Ahí el tío se agacha Porque sabe que viene el fin para él Y tenemos que sacarnos las rachas Ahí va un paquete Que es el paquete de todos Ahí yo con mi AK-47 Les estoy reventando Vienen a por mí Les mato Les doy avisos La casa es mía Me pueden tirar de todo Pero tengo máscara táctica Y no me va a afectar Entonces ahí el paquete está Se están peleando por una munición De hecho ahora Tengo que ir yo ahí A poner orden Pero sin moverme de la clase Claro Y ahí no me asomo Porque mira Por donde venía el fantasmita Aquí a darme una sorpresa Y ahí como está mi compañero Me confío y miro el paquete Y parece que hay alguien Pero sí Si había alguien Pero no me doy cuenta Y cogen el paquete Y ahí tiran lanzagranadas Kiko Vamos Y ahí pues otro más Y otro más Bloodbear Ya tenemos el Bloodbear Ahí le está diciendo a Ferdra Me estáis tocando ahí abajo Ya me he cansado Me falta uno para los guau guau Ahí casi los consigo Estoy nervioso Me pueden matar y liármela Tengo 14 balas Tengo que aprovecharlas bien Tengo que ponerme nervioso Y ahí están los guau guau Y ojo A como tiro el kiwi Lo tiro aquí tan tranquilo Vamos a pasarlo a cámara rápida No quiero aburrirlo Me cargo unos cuantos Me lo intentan tirar Y me lo tiran Pero ojo A que pasa ¿Quién es este? Por favor ¿Quién es este? Go to Ritchie Vamos a ver la cámara ¿Qué coño pasó? Dao Consumer Vemos a Go to Ritchie Que Está aquí Muere por el kiwi Y hace el respawn ¿No? Y viene tan tranquilo Y se pone aquí Pasa de mi culo Cree que está a salvo Y Y No ve que le disparo Y Tiene una muerte dolorosa Y en terrible sufrimiento Y bueno Volvamos ya al final de gameplay Aquí seguimos Le robo el arma Mato a uno Con la cadera Tenemos que terminar la partida sin morir Mis guau guau Sigue por ahí Dándolo todo Ahí Dando brincos Saltando vallas Esto es un espectáculo Señores Madre mía Cómo está la partida Y bueno El gameplay ya está acabado Más o menos Y espero que Os lo hayáis pasado bien Hayáis disfrutado Y gracias a Ferdra Por jugar aquí conmigo 33 Les damos una paliza No hacen ni 3000 puntos Y bueno Hasta la próxima chavales Adiós Chau Gracias.